Déjame felicitarte por lo buena actriz que te volviste Qué bien supiste engañarme demostrando lo que no sentiste Ojalá y que nunca te arrepientas de este amor y que tú solo tuviste Al final termino agradecido por las cosas lindas que pasamos Esas noches de amor tan hermosas, lo bonito que las disfrutamos Para no herirte prefiero callarme, que al fin ya eres parte del pasado Todo tiene principio y final y en lo nuestro el final ha llegado Tú te vas buscando otro camino y en el soy un estorbo a tu lado Pero ahora que te sientes libre es muy caro el precio que yo pago Y no te mando más castigo que cuando vuelvas con otro Estés soñando conmigo Sé que un día muy tarde será cuando reconozcas tus errores Y a mi lado tú quieras volver, mucho vas a llorarle a este pobre Que te puso su vida en tus manos y hoy le pides a Dios te perdone Todo tiene principio y final y en lo nuestro el final ha llegado Tú te vas buscando otro camino y en el soy un estorbo a tu lado Pero ahora que te sientes libre es muy caro el precio que yo pago